¿Qué piensan los ciudadanos en este momento del referéndum revocatorio y sobre todo si participarían en esta propuesta que está haciendo la oposición? Y regresamos a analizar el tema. Es un derecho que nosotros los venezolanos tenemos. Muy importante que eso ocurra este año. Un mejor país, una mejor Venezuela, donde todos podamos ser felices. Cuando recogieron la firma hubo muchas irregularidades. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Creo que es un problema político. El que gane o el que no gane, el problema que tenemos que producir, seguimos adelante. No creo que el revocatorio vaya a resolver los problemas. El problema tenemos que resolver nosotros, nosotros el pueblo como venezolano, como país organizado. De resto, si se activa el revocatorio, bueno, tenemos que todos ir a dar nuestra opinión al respecto. Por la ley debe realizarse, por la ley y por la constitución debe realizarse el referéndum. Y dentro de poco. Yo he observado mucho que todos pelean es por el trono, pero no buscan la solución. No, no participaría porque ellos no han hecho los trámites correspondientes que tienen que hacer de acuerdo a la ley del CNE. Y además ellos tienen también, han cometido muchos fraudes. Por supuesto que sí. Eso es un derecho que tenemos políticos todos los venezolanos. Y en este momento, que tanto lo estamos necesitando, por todos los problemas que están pasando en nuestro país. Que todos los venezolanos opináramos. ¿Qué queremos para nuestro país? Diputado, opiniones, como notamos allí, variopintas. Hay personas que creen que el referéndum no va a ser una solución. Sin embargo, se reitera que es un derecho que está en la constitución. Pero ayer, y es titular el día de hoy en el Correo del Orinoco, que ya mi equipo lo va a colocar en todas sus pantallas, el chavismo en voz específicamente del alcalde de Caracas y representante del PSU ante el Consejo Nacional Electoral, pues pidió cancelar la inscripción de la MUT como partido por fraude cometido con firma. Y esto pues conllevaría a que se pusiera en duda si va o no el referéndum revocatorio. Su opinión, diputada, de lo ocurrido ayer en el CNE. Bueno, fíjate, de los comentarios que hacen las personas que estuvimos viendo segundos atrás, es muy importante, fíjate que la mayoría piensa que, y está en lo correcto, saben que es un derecho constitucional de nosotros los venezolanos para decidir nuestro futuro, para decidir qué queremos hacer con esta situación tan terrible que estamos viviendo. Estamos viviendo la peor crisis social, económica, política, de seguridad, que jamás cualquier venezolano que esté vivo hoy haya vivido. La verdad es que nunca habíamos vivido una situación tan terrible. Y nosotros, los diputados que fuimos electos el 6 de diciembre, tenemos esa enorme responsabilidad porque a nosotros nos eligieron para un cambio en nuestro país. Más de 8 millones de venezolanos se pronunciaron por un cambio. Y ese cambio tenemos que darlo porque ya vimos que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver ningún problema de los venezolanos. Todo lo que hacen es empeorar la situación que la vivimos todos los días. Comentábamos el enorme sufrimiento que tiene nuestro pueblo con la comida, con la seguridad, con las medicinas. Es una cosa que jamás habíamos visto nunca. Y pareciera que todas las medidas que toman son para empeorar. Entonces, algunos comentaban que el referéndum revocatorio no es la solución. El referéndum revocatorio es un paso para tener un cambio de gobierno y nosotros poder comenzar a hacer los cambios que necesita nuestro país para que es el país que nosotros nos merecemos. Este país es nuestro y no es de Jorge Rodríguez ni la cúpula que nos gobierna, que es una cúpula corrupta que nos ha llevado a la situación en donde estamos. Y yo quiero recordarles que ese mismo vocero, esa misma persona, era la que antes del 6 de diciembre decía que iban a ganar las elecciones como sea. Tenemos que recordar, vamos a hacer un poquito de historia. Eran los mismos que decían que la MUT estaba dividida. Eran los mismos que decían que la MUT no iba a ir con tarjeta única. Eran los mismos que decían para desanimarnos. Todo lo que ellos dicen es para desanimarnos y para hacernos pensar que nosotros no tenemos la posibilidad. Y la tenemos porque el referéndum revocatorio está en la Constitución, en el artículo 72, es nuestro derecho y nosotros los venezolanos tenemos que hacerlo valer. Y cuando hablamos del diálogo, el diálogo en el que nosotros creemos es el diálogo en el que cada uno de los venezolanos, con su voto, decide qué quiere hacer con nuestro país. ¿Puede haber diálogo sin revocatorio rápidamente porque me tengo que ir a la pauta? Mira, el diálogo es los venezolanos ejerciendo sus derechos. El diálogo está en la Constitución y ese es el diálogo que a nosotros nos interesa. Diputada, tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que nos comenten o que analicemos este tema o esta propuesta por parte del PSU del Consejo Nacional Electoral y si legalmente se puede anular a la mesa la Unidad Democrática como partido político. Entre otras cosas, se denunció por parte de Jorge Rodríguez por presunto fraude en lo que fue la recolección del 1% de la firma. Estamos conversando con la diputada por el Estado Miranda, Adriana Adelía. Diputada, ¿nos recuerda su cuenta en Twitter, por favor? Arroba Adriana Adelía. Arroba Adriana Adelía, arroba primera página. Todas las preguntas que quieras hacer, recuerda, escríbalas con la etiqueta o el hashtag primera página que las vamos a repasar al regreso. Ya venimos.